Bien, pues como hemos visto en los ejemplos en Playground, está claro que no es posible cambiar el contenido de una constante asignando otro valor. ¿Por qué? Pues porque como su nombre indica es una constante, no se puede cambiar el valor inicial que le damos a una constante. Una vez que asignamos un valor a una constante, no se puede modificar. Hemos creado un ejemplo en Playground en el que hemos visto que no nos permite cambiar el valor de la constante y es más. El propio Xcode nos notifica que es un valor inmutable, que no se puede modificar. Por eso Swift es seguro porque él se encarga de comprobar este tipo de cosas para que nosotros no cometamos el fallo de modificar el valor de una constante, cosa que sería dramático a la hora de ejecutar una aplicación. Bien, vamos a continuar con los tipos de datos en Swift, los tipos de datos primitivos en Swift, que como vemos son prácticamente los mismos que en todos los lenguajes de programación. Bien, ¿qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? Tendríamos string, que ya nos suena porque hemos visto un ejemplo en el que utilizábamos string, que es una cadena de texto. Integer, que sería un número, float sería un número decimal y double sería un número decimal mucho más grande que el float. Por último, un valor boolean, como se dice aquí en España muchas veces, un valor boolean es un valor lógico, un true o un false. Veremos cada uno en detalle y haremos ejemplos para conocer cada uno de ellos en Playground, como hicimos en los temas anteriores. Empecemos con los strings. ¿Qué es un string? Es una cadena de caracteres. Bien, ya más o menos estamos familiarizados con este concepto y un string no deja de ser un texto. Bien, este texto se define entre dobles comillas, como estamos viendo en estos ejemplos. Tenemos dos dobles comillas y entre medias el texto que queramos, con espacios, con lo que necesitemos. Incluso en las últimas versiones de Swift nos permite crear textos, nos permite crear string multilínea. Esto puede ser práctico, si es verdad que quizás no es lo que más se utiliza a la hora de programar, pero bueno, siempre nos da una posibilidad más. Para indicar que una variable o una constante contiene un tipo de dato que es string, podemos hacerlo de la manera siguiente. Definimos nuestra constante utilizando la palabra clave let, ponemos dos puntos después del nombre de la constante e indicamos que es de tipo string. Fijaros, importante, con mayúscula la S de string. Bien, y por último le asignamos un valor, hacemos un igual y abrimos comillas, suite, terminamos las comillas. Eso es un string que contiene un valor, una cadena de caracteres que es suite. Es importante saber otra cosita más que vamos a aprender en este punto y es que Swift auto-infiere los tipos de datos. Estamos viendo aquí un ejemplo con mailbox. No estamos indicando qué tipo de dato va a contener esta constante y aún así funciona. ¿Por qué es esto? Justo por lo que acabamos de comentar. ¿Qué significa que Swift auto-infiere los tipos de datos? Pues que Swift es muy inteligente, aunque a veces podamos dudarlo. Y lo que hace es decir, bien, aquí está declarada una constante y como sé que una constante va a almacenar un tipo de dato, yo de momento me espero a que le asigne un valor. Cuando le asigne un valor, yo digo, ah, vale, esta constante es de tipo string. Y ya no se podrá modificar el tipo de dato que contiene esa constante o la variable en cuestión. Es decir, mailbox contiene un tipo de dato que es string. ¿Y cómo lo sabe Swift? Porque le estamos asignando un string a nuestra constante. Con lo cual él dice, bueno, nuestro mailbox sé que es un string, que contiene un string. Con una variable se puede hacer exactamente igual. Podemos definir una variable, no indicar qué tipo de dato contiene y asignarle un valor. ¿Qué pasará a partir de ese momento? Que esa variable pasa a poder contener solo ese tipo de dato. Si asignamos una variable a un string, no podemos asignarle otro tipo de dato más adelante. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto en Playground y vamos a darnos cuenta cómo no podemos hacer eso. En cuanto veamos todos los tipos de dato, veremos que no podemos ir cambiando, autoinferir diferentes tipos de datos sobre una variable. El siguiente tipo de dato primitivo que tenemos son los íntegres. ¿Qué es esto? Pues son todos los números no decimales. ¿Vale? Todos los valores enteros. Pueden ser positivos y negativos. Eso sería un int, int, la i en mayúscula. O tenemos un tipo de dato especial que es uint. ¿Esto qué significa? Que solo tendrías los valores positivos. Es decir, mi entero solo podría tener valores positivos. Esto puede ser práctico, por ejemplo, para indicar la edad de una persona. Una persona no puede tener menos cinco años. Bien, pues para eso nos serviría uint. ¿Cómo declaramos una variable o una constante de tipo entero? Pues como hemos comentado anteriormente, podemos autoinferir, dejar que Swift autoinfiera este tipo de dato. O lo podemos indicar expresamente. En estos ejemplos estamos viendo que creamos una constante, letter number, y la igualamos a cinco. ¿Eso qué supone para Swift? Para Swift supone que estamos creando una constante de tipo int. ¿Vale? De tipo entero con valor cinco. Pero si quisiéramos crear una constante con, por ejemplo, un entero positivo, con el mínimo entero positivo, podríamos hacerlo. Gracias a la clase uint, podremos acceder al valor mínimo, es decir, el valor mínimo de los enteros positivos, aquí es igual a cero. Con lo cual nuestro mean value tendrá un valor, esa constante tendrá un valor igual a cero. Bien, en ambos casos, Swift está autoinferiendo el tipo de las constantes, porque no se lo estamos indicando expresamente en la declaración de las constantes. Fijaros que eso lo hacemos, le, espacio, nombre de la constante, espacio, igual, espacio y el valor. No estamos poniendo los dos puntos después del nombre de la variable y el tipo de dato que contiene. Esta es la forma habitual de trabajar con Swift. Dejamos que sea Swift el que autoinfiere el tipo de dato. Esto lo haremos porque al final es código innecesario que nos quitará horas de trabajo a lo largo de una aplicación. El siguiente tipo de dato primitivo que vamos a ver son los float, y en los float son números y veremos que son todos los números decimales, tanto positivos como negativos. Bien, entonces, ¿cómo indicamos un número decimales en Swift? Pues, como vemos en este ejemplo, podemos declarar una constante, letter price, dos puntos, tipo de dato, ¿qué tipo de dato queremos declarar? Un float. Y lo igualamos a un valor decimal, 3.77. Eso es un valor decimal en Swift. ¿Vale? Se utiliza el punto para los valores decimales. Como hemos comentado durante el curso, no es necesario indicar el tipo de dato de la constante. Es decir, no es necesario indicarle que es de tipo float. ¿De acuerdo? Simplemente igualando esta constante a un valor decimal, nuestro Swift ya sabrá que nuestra constante es de tipo float, que es de tipo decimal. ¿De acuerdo? Por último, vamos a terminar viendo un tipo de dato numérico que es double. ¿Vale? Igual que float son todos los números decimales, tanto positivos como negativos, pero a diferencia de float, ¿vale? Es un número decimal mucho más grande que float. Como vemos aquí, el double tiene 64 bits de capacidad y el float 32, es decir, la mitad. Cuando necesitamos tener una precisión más exacta con muchos más decimales, utilizaremos double. Si no es así, utilizaremos un float. ¿Por qué? Porque al necesitar más bits, el double ocupa más espacio en memoria que el float. Si no necesitamos tener una precisión alta de decimales, nunca utilizaremos double. No es necesario. En el ejemplo que estamos viendo, estamos declarando una constante, letter price, indicando expresamente el tipo de dato que va a contener, que es de tipo double, y asignándole un valor decimal. En este caso, un valor decimal con muchos decimales. ¿Vale? Estamos indicando nueve decimales, una precisión muy alta en el cálculo con los double. Si este valor fuese un float, no podríamos indicar tantos decimales, con lo cual tendríamos una precisión menor en los cálculos de datos. El último tipo de dato que vamos a ver es el booleano. Antes de eso, simplemente un comentario. Es que lo vamos a ver en Playground. Vamos a ver un ejemplo. Pero es que utilizando la línea inferior, podemos formatear los números, los valores numéricos, para que nosotros los veamos más claros. Es decir, si escribimos un valor de 1800, lo podemos escribir como en este ejemplo. Simplemente no afecta a nada. Es solo a la hora de lectura, de comprensión nuestra, y tener claro que ahí pone 1800 y no pone cualquier otro valor. Que no haya dudas y creamos que pone 1800 y en verdad ponga 18.000, o ponga 800, o 180, o el valor que sea. De esta manera es más sencillo no equivocarnos a la hora de poner un número y que sea más fácil de entender cuando lo leemos. Ahora sí, vamos a ver los valores booleanos y vamos a ver cómo se utilizan. En este caso un booleano ya no es un número, aunque equivale a un número. Es una condición lógica. Esto se traduce en que una variable tipo booleano solo puede tener dos valores. Puede ser verdadero o falso. True o false. True o false es el valor que va a tener. No es un nombre. Es un valor. True o false son palabras clave en el suite. ¿Esto a qué equivale? Equivale a cero o a uno. ¿Vale? True o false equivale a cero o uno. En el ejemplo estamos viendo que declaramos una constante isMailBoxEmpty. Led espacio, nombre de la constante, igual a true. ¿Hay que estamos indicando? Estamos indicando a Swift que declaramos una constante isMailBoxEmpty y que Swift le va a autoinferir el tipo. ¿Qué tipo le va a autoinferir? Pues le va a autoinferir un tipo booleano. ¿Por qué? Porque al asignarle un valor true o un valor false, él sabe que eso es un valor booleano. ¿Vale? Que es un booleano. Como se ve en el ejemplo de abajo, en el último ejemplo, isLetterSender, esta constante le estamos indicando nosotros el tipo expresamente, le estamos indicando que es un valor boole, con lo cual solo le vamos a poder asignar un true o un false. En este caso le estamos asignando un false, con lo cual esta variable, esta constante, perdón, va a contener un valor booleano que va a ser un false. Fijaros también en el nombre de las constantes que habitualmente cuando utilizamos valores booleanos solemos dar nombres a las constantes que empiezan por is, lo que sea, o add, lo que sea, o contains, lo que sea. ¿Por qué? Porque estamos haciendo como una pregunta lógica, ¿no? Se ha enviado la carta, está vacío el buzón, ¿vale? Entonces nos va a devolver un true o un false. De esta manera podremos saber esa contestación a nuestra pregunta, ¿no? En este punto vamos a volver a abrir el Xcode y vamos a practicar estos ejemplos que hemos visto en nuestro Playground. Vamos a añadir a lo que ya teníamos más ejemplos para ir continuando y sumando experiencia a la hora de programar y de probar este tipo de datos.